Pero bájame la papaya Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Para que la coma a usted Para que la coma a usted Después partimos el marañón Para que coma encarnación Después partimos el marañón Para que coma a don Simón Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Para que la coma a usted Para que coma amargo Para que la coma a usted Para que coma amargo Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Para que la coma a usted 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 Después partimos el marañón Para que coma encarnación Después partimos el marañón Para que coma a don Simón Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Para que la coma a don Simón Para que coma amargo Para que la coma a don Simón Para que coma amargo Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Pero bájame la papaya Que quiero pa' ti la entré Para que la coma a usted Para que la coma a usted Para que la coma a don Simón Para que la coma a usted Después partimos el marañón Para que coma encarnación Después partimos el marañón, para que coma gozibón Después partimos el marañón, para que coma encarnación Después partimos el marañón, para que coma gozibón ¡Otra! ¡Otra! ¡Mamá! ¡Estoy triunfando! ¡Mándeme para el pasaje!